¡Buenas, buenas! Hoy vamos a hablar de Raquel Bollo y su entrevista en The Viernes. Raquel Bollo hace saltar a la presentadora de The Viernes, así como al resto de colaboradores del platón. Como ya podréis ver en el short que he subido. ¡Ay, me he quedado así un poco! Puedes deciros que yo no convulgo con Raquel Bollo. Raquel Bollo dice que en su mundo de la etnia gitana, que yo respeto, han sido muchos los despreciados o rechazados por no comportarse debidamente. Tranquilos, no voy a saltar. ¿Sabes por qué? Porque yo respeto a la gente y sé que no es la etnia gitana. No. Mira, conozco a gente de esa etnia gitana que no defiende esto de que la pureza de la mujer, que llegue virgen al matrimonio, etc. Así como hay sinvergüenzas en la etnia española de ciudadanos que defienden que una mujer debe estar en casa y no pueda trabajar y tiene que dedicarse a los hijos. Bueno, yo qué sé. Aquí en todo el mundo se cuecen alas, como digo yo. Bueno, vamos a entrar en el contexto. Contexto. Cuando Isa Pantoja supuestamente perdió la virginidad con un novio que se echó, su hermano Keiko Rivera, junto a Jessica Buena, la llevaron a un ginecólogo para ver si era tierno. Este ginecólogo era de la sanidad pública y se negó a hacerlo porque Isa no quería hacérselo. ¿Qué hicieron? Ni cortos ni perezosos. La llevaron ante un psicólogo, ante un ginecólogo privado. Y así, pues, más tarde, pues, su familia descubrió que Isa Pantoja había quedado con un novio, había tenido... lo había pasado bien. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Kiko Rivera le dio un banguerazo en cantora para limpiarla. ¡Ah! ¡Qué mal suena esto! ¡Qué mal suena esto! ¡Ah! Isabel Pantoja le cortó el pelo para que no saliese de casa, para que se viese horrorosa. Raquel Boyo, te digo una cosa. Tú eres muy espabilada. ¿A quién buen árbol se arrima, buena sombra le cobija? Yo, de vosotros, estos personajes del corazón, no me fío nada. Eres una pesetera. Tú, a ti te echan dinero al suelo, y aunque te den un manguerazo, te arrastras cogiendo los billetes y secándolos con un secador. Tengo un poco de vergüenza. Nos dice Isabel, bueno, perdón, Raquel Boyo, en este de viernes, de este pasado viernes, qué original es con el nombre, qué original es con el nombre. ¿Cuándo mi hijo llegó a Cantora? Pues se encontró con esa polémica de la virginidad de Isa. Se encuentra con una discusión entre la madre y la hija, una hija que está vestida discutiendo con su madre en el porche. Isa le dice a su madre que cuando sea mayor de edad se va a sentar en un plató. Y cuanta verdad. Y es verdad, lo hizo. Y en ese momento Isabel Pantoja le da una cachetada y su hermano la riega con una bandera. Con una manguera, perdón. Ángela Portero aporta más información. Dice, Kiko Rivera coge la manguera y es una furia. Le dice, desnúdate. La niña queda en ropa interior y Kiko Rivera le dice a Isabel Pantoja que si no es capaz de lo que iba a haber, que se vaya. E Isabel Pantoja se va. En ningún momento defiende a su hija. Se metió en casa y Kiko empezó a regarla y a decirla de todo menos bonita. Kiko Rivera quería limpiarla. Él, él, él que estaba sucio de andar con mujeres. Cerdo. Pero ¿cómo le puedes exigir a alguien lo que tú no haces? Hombre. Ni leyes de coquedernia ni mierdas. Comulga con tu ejemplo, hijo. A mí si tú... Voy a ser así. Muy bueno. Si a ti te gustan las aceitunas y comes aceitunas y comes aceitunas y luego me ves comer aceitunas y no te parece bien, te parece que es asqueroso y me das un manguerazo, pues hijo, pues no. Dame ejemplo y no te parece bien. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir? Tenemos a Pepe Valladares, Dulce Laura Cuevas y ellos dicen que se está contando una historia real por parte de los Pantoja en contra de Isa Pantoja. Y esta es la noticia. ¿Y sabes lo que os digo? No te creo, bollo. Comete un bollo y libérate. Pero no te creo. Yo no te creo. Porque, ya vuelvo a decir, te arrimas... ¿Cómo es? Te arrimas al ár... No. Bueno. Te arrimas al árbol porque más sombra te cobija o algo así. Es que ahora ya no se me ha ido. Pero no. Yo no te creo. Yo lo siento. Ya un juez que es el que debe decidir dirá, pues, si es que se hace una denuncia, pues dirá lo que es verdad o no. Pero yo no te creo. Bueno, chicos, pues hasta aquí esta noticia que os traigo para vosotros. Porque, de verdad, no sabéis lo que me encanta que me sigáis y estar, estar, estar a vuestro lado. Recordad, dadle a like si os gusta este vídeo, me ayudáis a posicionarlo. Dadle a suscribirse. Es totalmente gratuito para que crezca esta gran comunidad. Bueno, perdón, esta pequeña comunidad se convierte en grande. Y estéis, pues, siempre informados de las últimas noticias. Y permitidme, como siempre, desde aquí y por un tiempo, darle mucho, mucha, enviarle mucha fuerza, mucho ánimo a las víctimas y a los afectados de la dana. Y que este, mi canal, vuestro canal, está a su disposición para lo que quieran. Gracias.